Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Gisely Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo un interactivo muy pedido por ustedes sobre los ex. Vamos a estar sabiendo en este interactivo sobre las ex o sobre los ex. Recuérdense que estas lecturas son generales y no son personales, así que le puede estar acertando a todo el mundo. Vamos a saber los sentimientos que esta persona siente hacia ti, ¿ok? Bueno, pues tenemos por aquí cinco opciones. La primera opción pues que tenemos es el botón rosado en forma de corazón. La segunda opción que tenemos es el broche de diamantes. La tercera opción que tenemos es la corona de diamantes. La cuarta opción viene siendo la ranita del dinero y la ranita de diamantes. Y la quinta opción viene siendo el corazón rojo de diamantina. Pues yo voy a estar haciendo unos segundos de silencio para que ustedes elijan cuál es la opción que más les llama. Pues yo me imagino que ya tuvieran pues tiempo suficiente para elegir. Yo voy a estar poniendo estas opciones por aquí en orden, por supuesto, para luego pues no andarme perdiendo cuando esté haciendo la lectura. Y vamos a estar empezando por la primera opción que viene siendo el botón en forma de corazón rosado. Bueno, pues vamos a estar poniendo esto por aquí. Yo pues voy a estar haciendo algo que nunca en mi vida he hecho en este canal. Y pues, o en YouTube. Y va a ser pues un maratón de lecturas. O sea que luego de que se acabe esta lectura, tú vas a seguir viendo lecturas sobre el tema de tu ex. Y luego me vas a estar diciendo qué te parece, qué te pareció, si sentiste pues que estuvo acertado o no. Pues vamos a ver para las personas que eligieron esta opción el corazoncito rosado en botón. Vamos a ver entonces qué sentimientos siente la persona de tu interés hacia ti, ¿ok? Vamos a ver todo lo que piensa de ti. Vamos a ver cómo te está observando en este momento. Si está de repente pues pendiente o si tú estás en los pensamientos de él o de ella. Bueno, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para mi consultante. Todo lo que la envuelve o lo envuelve. Todo lo que está pensando la persona más importante que hay en su corazón ahora mismo de su pasado con respecto a él o hacia ella. Enseñenme y déjenme ver los sentimientos de la persona, de su interés, de mi consultante. Bueno, vamos a ver entonces qué dicen mis queridos espíritus a través del tarotrenacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Bueno, esta persona sí que piensa en ti, sí que siente sentimientos hacia ti. Míralo de cabeza o mírala de cabeza cómo está. Habla de que está al borde de la locura porque te piensa, te desea, siente o sintió que tú eras la persona con la cual iba a formar un hogar y esto pues de repente no lo tiene o no la tiene muy tranquila o tranquilo en la vida, ¿ok? Habla de que esa persona a veces piensa en volver contigo, pero pues el orgullo la gana. Pero pues yo por intuición, por lo que me dicen mis muertos, por lo que me están dejando pues saber a través de las cartas que me están pues también hablando al oído, me dicen que esta persona te lo pudieron o te la pudieron haber volteado. Tú estabas para casarte con esta persona, ¿ok? Así que pues vamos a estar siguiendo adelante, vamos a ver los sentimientos que esta persona siente hacia ti. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro, todo lo que cubre a estas personas, a los sentimientos que esta persona siente hacia ti. Esta persona fantasea mucho contigo, ¿oíste? Y las fantasías que tiene es de proponerte una relación, de volver pues a intentar algo formal y de algo que traiga alegría para ustedes dos, incluso de mudarse contigo. Habla de que ha pensado muchas veces en buscarte, pero pues aquí lamentablemente hubo mucha gente en el medio que se metió para estar pues hablando cosas que no corresponden, que no fueron reales ni que son reales. Yo te diría que le llenaron pues la cabeza de boberías a esta persona que de repente tú eras interesada, interesado, habla de que esta persona incluso tiene o tenía un ahorro para un hogar, para una casa. Entonces definitivamente si hay amor, sí piensa en ti. Tú vas a limpiarte, tú vas a hacer un trabajo espiritual y habla de que tú le vas a pedir al ángel de la guarda de esa persona que aparezca como la posibilidad de que ustedes, o sea, se vuelvan a reconectar. Pero sí hubo trabajo de amor aquí, yo creo que aquí hubo una tercera persona en discordia y habla de que a él o a ella te la tienen amarrada o amarrado. Esa es la razón por la cual pues tú no ves que esta persona avanza hacia ti. ¿Qué vamos a estar viendo ahora? Pues vamos a estar viendo dijes consagrados. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a ver por favor mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, revelenme todos los mensajes que mi consultante tenga que saber con respecto a este amor. Si esta persona siente amor por mi consultante o que es específicamente pues lo que siente. Habla de que esta persona por la cual tú estás preguntando, lamentablemente está muy enfocada o muy enfocado en la economía y pues esto habla de que definitivamente pues vienen para ustedes como si fuera pues choques o utilizaron pues la economía con respecto a algo relacionado a ella que ella es muy interesada, a ella que solamente está pues contigo con el dinero, él o ella nada más lo único que le interesa es esto. Mira, habla de que se traumó algo que tiene que ver o mejor dicho se tronchó algo que tiene que ver con la maternidad o tú perdiste un bebé, ok, o la persona por la que tú estás preguntando si eres hombre perdió pues un bebé tuyo, pero se terminaron ilusiones que tenían que ver con la maternidad o con la familia. Aquí pues hubo como si fueran pues muchas ilusiones de ser padres o de ser madres. Te está saliendo la lechuza pues que habla de lo espiritual, de que pues lo espiritual siempre estuvo rodeando esta relación, habla de que por las noches con la luna, que me hablan de la luna, de que esta persona piensa mucho en ti, de que te desea y siente sentimientos hacia ti. La mariposa pues dorada habla de una evolución, pero de que esta persona está más interesada o interesado en la evolución espiritual, mejor dicho económica que la espiritual, perdón. Y te está saliendo el lazo blanco que habla pues de un regalo que pueden estar ustedes recibiendo, o tú de él o tú de ella, ok, o tú le puedes estar mandando pues un regalo y te están saliendo las tres monedas chinas, pues que habla de que esta persona va a estar prosperando económicamente. Bueno, pues entonces vamos a hacer un pequeño abre camino para pues que todas las energías negativas salgan de ustedes, ok. Vamos entonces a ver, yo abro todos los caminos, yo abro todo lo que está bloqueado para que ustedes encuentren la felicidad y el amor deseado. Hecho está, si es, ya es. Definitivamente pues aquí si hay amor, hay sentimientos, pero que lamentablemente pues que la magia no está dejando que ustedes salgan pues adelante, te diría pues que pudieras estar haciendo algún tipo de limpieza espiritual para que esta persona regrese. No solamente pues limpiándote tú, sino pues limpiándolo o limpiándola a él o a ella. Bueno, vamos entonces a poner este tarot por aquí. Y vamos a seguir entonces con la próxima opción que viene siendo el broche de diamantes para las personas que eligieron el broche de diamantes. Vamos a ver los sentimientos de esa persona que está en tu mente, que todavía tú no has dejado salir, no has dejado escapar a esta persona. Vamos a estar entonces siguiendo mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, devélenme todos los sentimientos que sienta la persona especial de mi consultante hacia mi consultante. Vamos a ver, concéntrate, respira profundo, cierra tus ojos, pídele a tus guías, pídele a mis guías, pídele a tu ángel de la guarda, el ángel de la guarda de esa persona que me comunica y me deje ver absolutamente todo lo que quiere estar, pues, todo lo que quiere estar pues viviendo esa persona contigo o todos los sentimientos que siente hacia ti. Bueno, corte de tus cartas. Definitivamente esta persona está completamente, pues, de cabeza a todo lo que viene siendo como la relación, de que si te piensa, te piensa, te recuerda, pero, pues, honestamente ve cosas más negativas que positivas en la relación que ustedes tuvieron. Vamos a ver, pues, qué tal. ¿Qué más está saliendo, pues, por aquí? Aquí hubo el triángulo amoroso. Habla de que se metieron también, pues, muchas personas en el medio que todavía hablan mal de ti, ¿ok? Habla de que esta persona se interesa, pues, mucho más también, pues, en la economía, pero habla de que con algún tipo de relación o trabajo de amor que tuvo que ver con una infidelidad, a esta persona te lo alejaron. Esta persona todavía siente amor por ti, ¿ok? Lamentablemente que hay muchas personas en el medio que te cortaron esta relación y te van a seguir, pues, tirando porque, pues, aquí sale trabajo de bruería que tiene que ver con la santa muerte o con algo que tuvo que ver con el cementerio. Aquí tú vas a gastar mucho dinero porque yo veo que tú no te vas a quedar tranquila o no te vas a quedar tranquilo hasta que esta persona vuelva a tu vida porque tú sabes dentro de ti que esa persona realmente se alejó de tu vida precisamente por un mal o por una hechicería, ¿ok? Y entonces aquí se gasta dinero. Incluso aquí ustedes pudieron estar viviendo como si fueran, pues, peleas relacionadas con el dinero o peleas relacionadas con que de repente, pues, pensaba esa persona que tú estabas por interés con él o con ella o te quedaron debiendo o algo como por el estilo. Pero aquí se gasta mucho dinero para recuperar ese amor. Que sí, pues, yo veo que vas a estar, pues, como en la mente y en el corazón de esta persona y que sí es cierto que esta persona sí siente sentimientos hacia ti. Bueno, entonces yo voy a ver ahora, dijes, vamos a ver entonces, dijes consagrados, vamos a ver, por favor, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, revelenme el futuro de estas dos personas, de mi consultante y de la persona que tiene en su mente o denme señales de todo lo que viene siendo esta relación. Mira, pues, tú no lo estás viendo, pero por alguna razón esta moneda está como quemada. Mira, está como de diferentes tonos. Vamos a ver si tú llegas a ver en la cámara. Vamos a ver, está como si fuera sucia. Pues, no sé si lo puedes llegar a ver. Bueno, mira la guía ahí, ahí se enfoca. Y eso, ¿qué significa? Que hicieron, pues, como dinero sucio, utilizaron, pues, dinero para hacer sucias, cosas negativas y oscuridad. Eh, aquí te está saliendo, pues, todo lo que viene siendo como mucha ilusión de un bebé o tú fuiste madre con esta persona, fuiste padre con esta persona, pero habla de que pudiera llegar a ser esto la salvación de una pareja. O sea, de todo lo que viene siendo, pues, la pareja que ustedes forman, que viene siendo, pues, un bebé o algo así. Te está saliendo el cisne negro, lo cual, pues, habla de mucha tristeza, de mucha depresión por medio de todo lo que viene siendo esta relación. Habla de que tú eres una persona de fe y tú, eh, has pedido, pues, mucho al cielo, pero claramente, pues, te sale la cruz negra y, pues, eso habla de luto, eso habla de entierro y a ustedes le hicieron un trabajo en el cementerio, ¿ok? Y lamentablemente, pues, para separarlos. Fíjate que está saliendo precisamente la mariposa con puntos negros. Esto habla de que tanto tú como él o como ella se han sentido ya muy tristes y muy negativos con respecto, pues, al futuro de la relación y que han sufrido incluso de depresión por medio de ese trabajo negro que ha venido. Tienes que ir al mar. Tanto tú como él o como ella tratas, pues, tú de ir, bueno, que estás oyendo este interactivo porque imagínate que tú le mandes un texto a esa persona. Mira, tú tienes que ir al mar porque, pues, yo sentí, te va a ver como una loca o como un loco, ¿verdad? Pero tú ve al mar porque Yema ya te va a estar liberando y te va a estar devolviendo la alegría que tiene que ver con esta relación. Así que, pues, definitivamente lo necesitas. Ahora vamos a estar haciendo un mini abrecaminos para que se abran todos los caminos para que tú puedas llegar a tener a esta persona de vuelta en tu vida si es que te interesa. Porque, pues, hay gente tan orgullosa que dice, pues, no, ay, no me interesa, pues, para nada. Pero, bueno, si te interesa y estás aquí, pues, oyendo la lectura, pues, definitivamente es por algo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo abro todos tus caminos para que encuentres la felicidad, el amor que está en tu destino con la persona que está en tu corazón y que tú has elegido. Hecho está, así es, ya es. Bueno, pues, seguimos entonces adelante con todo lo que viene siendo la lectura. Ahora, vamos a seguir adelante con la corona de diamantes. Las personas que eligieron esta opción. Vamos a ver los sentimientos de esta persona que te interesa por ti. Vamos a ver entonces, vamos a poner esto por aquí. Vamos a seguir con el tarot de Raider. Vamos a ver. Te recuerdo que cuando se acabe este video vas a seguir viendo más videos sobre los ex. Vamos a estar haciendo un maratón de lecturas. A ver, pues, qué le parece a ustedes, si les gusta o qué. Vamos a estar viendo más lecturas con respecto a si vuelven. Vamos a ver si le hicieron brujería. Bueno, hagan que aquí ya está saliendo, pues, eso. Pero vamos a ver más específicamente quién fue, hace cuánto tiempo. Y si tú vas a lograr, pues, romper esto. Y todo eso va a salir en las próximas lecturas. Que voy a estar haciendo algo que nunca hice en mis canales de YouTube, maratones de lecturas. A ver qué les parece. Si la lectura te está gustando, por favor, me dejas un corazoncito verde en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas lecturas de calidad que hago semanales, diarias, a veces. Y también para que formes parte de esta gran familia que ya somos más de 217 mil suscriptores. Y ayúdame a cumplir mis sueños de llegar a un millón. Bueno, vamos a ver mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, debélenme todos los sentimientos que tenga la persona especial de mi consultante. Por favor, respira profundo, concéntrate, pídele a mis guías, a tus guías, a tu ángel de la guarda que te hable de los sentimientos de esa persona que tú tienes en tu corazón. Bueno, esta persona te ama. Esta persona realmente tú eres la dueña o el dueño de su corazón. Pero aquí, pues, hubo temas de infidelidad. Hay veces que la gente hace boberías y estupideces. Para no, qué sé yo, tomar responsabilidades o por inmadurez o lo que sea. Yo siento que o tú tuviste que ver, pues, con el tema, pues, de la infidelidad. O esta persona tuvo que ver, pues, con temas de infidelidad. Que tú le encontraste algo en el teléfono o que lo viste o la viste con otra persona. Pero habla de que se siente completamente, pues, arrepentido o arrepentida de esta situación. Aquí, pues, también hubo una persona que se metió en el medio. Habla de que de la dureza y todo lo que tiene que ver, como de repente, pues, la falta de palabras o de comunicación. Pues, esto tuvo que ver mucho con que ustedes se alejaran. Esta persona es un poco orgullosa, orgulloso. Habla de que se pidió, pues, otra oportunidad. Pero, pues, que lamentablemente él no se dejó por el orgullo o por lo que sea. Esta persona, definitivamente, aquí hay infidelidad. Aquí hay sufrimiento por traición. Habla de que alguien no pudo ser fiel a sus promesas o a sus principios. Pero sí hay sentimientos. Esta persona lucha cada día por el error que cometió y porque quiso estar, pues, formando un hogar contigo. Es muy posible que esta persona, más adelante, intente, pues, volver a tu vida. Pero ahora mismo está de cabeza porque está luchando con su orgullo, ¿ok? También es una persona muy mujeriego o muy... ¿Cómo se dice cuando las mujeres son mujeriegas? Digo, falde. Bueno, pantalonera se dice, no sé. Como cuando las mujeres, o sea, le gusta mucho estar con muchos hombres. No sé, ustedes me dirán en los comentarios. ¿Cómo se dice? Porque, pues, la verdad, no quiero andar diciendo, pues, palabrotas por aquí. Así que, pues, las personas que leyeron esta opción hablan de que tú eres, pues, prácticamente, pues, el amor de su vida. Pero que esta persona todavía no está muy madura o no está muy maduro para aceptar, pues, esta situación y que cometió errores que, lamentablemente, van a estar siguiendo, repercutiendo, pues, en esta relación. Vamos a seguir, entonces, adelante. Por favor, mándenme mensajes con los hijos consagrados para las personas que eligieron esta opción. Bueno, esta persona tiene que ver algo con el extranjero o ha tenido como amores extranjeros. Mira qué curioso que te sale Francia. Te sale la Torre Eiffel. Te sale la bandera de Francia, ¿ok? Así que, pues, algo ustedes tuvieron que ver con alguna promesa de un viaje para Francia. O, de repente, pues, esa persona tiene que ver con Francia. O a ti te gusta mucho la comida francesa. No lo sé, pero algo tienen que ver ustedes con esto. Te está saliendo también, pues, el flamingo junto con la estrella del mar. Y esto habla de que algo ustedes vivieron en la playa o se prometieron, pues, algo como cerca del mar. O querían estar haciendo, pues, un viaje para la playa. Pero yo siento que tú, en el momento que pises el mar, que te bañes con agua marina, se te van a estar abriendo los caminos en el amor. Precisamente, tanto ustedes dos, como tú, como él o como ella, pues, pudieran llegar a tener, pues, muchos golpes de suerte y caminos abiertos. Pero ustedes tienen algo que vivir con respecto, pues, a unas llaves, ¿ok? O algo que tiene que ver, pues, con una casa o algo por el estilo. Está saliendo la flor dorada. Habla de un deseo que una estrella fugaz va a pedir. Y cuando tú veas una estrella fugaz, pide ese deseo porque se te va a estar haciendo realidad. Habla de que tú eres la única persona que está en su corazón, que eso se ve. Y muchas personas lo van a estar, pues, notando. Habla de la carroza, de la cenicienta, de que un sueño de amor se cumple con esta opción. Pudieran estar ustedes, pues, siendo padres en algún momento de la vida, porque está saliendo el lácito azul y van a tener un varoncito. Te está saliendo la flecha de cupido negra que habla de que tú te sentiste traicionada o traicionado o que sentiste que esta persona fue muy mala suerte para ti en algún momento de la vida. Deja de sentirte, pues, miserable con respecto, pues, al amor. Te está saliendo la fresa con el corazoncito, pues, que habla que te tienes que dar un baño de fresas para que la suerte te vuelva a sonreír. Y te está saliendo el búho que habla de que vas a buscar consejos de una persona muy inteligente que te lo va a estar dando o muy espiritual. Por último, te sale otra vez un flamingo rosa que habla de que el mar va a estar siendo de mucha bendición para ustedes energéticamente. Pide la llama ya que te devuelva, pues, ese amor y te lo va a estar devolviendo. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro todo lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad en el amor como has soñado y deseado. Hecho está, así es, ya es. Entonces, seguimos entonces adelante con todo lo que viene siendo la opción de la ranita. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a ver, denme un segundito, yo voy a estar poniendo mis dijes en otra mesita porque no quiero que se me caigan todas estas cositas que utilizo para que ustedes elijan su opción. Que son un poco, pues, fancy. Vamos a poner, pues, esto por aquí. Y vamos a seguir entonces con la opción de la ranita para las personas que eligieron esta opción. Y vamos entonces a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver. Mis espíritus que no sé yo, sino ustedes, por favor, devélenme el futuro para las personas que eligieron esta opción. Háblenme, díganme si la persona que tiene en su mente mi consultante siente amor por ella o por él. Bueno, en el corte de las cartas habla de que la prosperidad y la abundancia es algo muy importante para esa persona por la cual tú estás preguntando. Habla de que esta persona está ahora mismo muy enfocada en su prosperidad. Ahora mismo los pensamientos de esta persona no están directamente contigo, lamentablemente. Quisiera decirte otra cosa, pero pues no. Habla que está muy enfocado, muy enfocada en hacer dinero. Míralo aquí o míralo aquí. Cómo está, pues, conectándose para crecer económicamente en su vida. A ustedes le pudieron haber tenido una trampa, que le pudieron estar hablando mal, tanto a ti, de él o de ella, o al revés. Habla de que esta persona está muy enfocada en su prosperidad y en sus bendiciones. Y le está dejando atrás como si fuera, pues, ese ciclo que tuvo, pues, contigo. Se sintió completamente traicionado o traicionada. Habla de que si quiere, pues, una felicidad, pero que lo que está enfocada o enfocado es en su bienestar. Tiene muchas personas negativas esta persona alrededor de él o de ella que lamentablemente le hablan muy mal de ti, ¿ok? Habla de que esta persona está muy enfocada en la evolución, ¿ok? Eso significa que no está lamentablemente, pues, pensando en ti. Eso es lo que está saliendo a mí, pues, me gustaría decirte, pues, otra cosa. Pero, pues, lamentablemente no te salió otra cosa. Y no me puedo andar, pues, inventando cosas porque soy sumamente sincera con mis consultantes, tanto, pues, por el canal como personal. Yo creo que por eso tengo tanta gente atrás de mí. Porque, pues, yo no tengo pelos en la lengua. Y a ti te gusta o no te gusta lo que te sale, pero yo te lo tengo que estar diciendo. Por favor, débelenme más información sobre las personas que eligieron esta opción. Mira, tanto tú como él o como ella andan buscando volver a ser las reinas o el rey de su reino. Eso significa que no va a estar, pues, dando, pues, marcha atrás con sus decisiones y que quisiera estar, pues, consiguiendo una persona completamente, pues, diferente a ti. Sin embargo, habla de que esta persona en algún momento o tú pidieron un deseo o un hada y eso se va a estar concretando. Si tú no lo has hecho, todavía hazlo porque, pues, ese deseo se pudiera estar cumpliendo. Pero, habla de que esta persona para lo único que está puesta o puesto es para que se le abran sus caminos en el amor por completo. Quiere, pues, un amor diferente. Quiere, pues, un amor nuevo, ¿ok? Y habla de que va a estar haciendo abrecaminos, pues, para eso. Tú también pudieras estar puesta o puesto, pues, para lo tuyo. Por último, está saliendo esta moneda que yo creo que son 5 centavos de euro. Yo no sé dónde es esta moneda. Bueno, yo no sé. El caso es que yo, pues, a veces colecciono, pues, monedas y andas ellas por ahí, pues, tiradas. Yo creo que en un periodo de 5, ok, tú vas a saber de él o de ella. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con el abrecaminos al Dios, perdón, para esta opción. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino para que tú encuentres el amor que te conviene en tu vida y el amor que has deseado y has estado esperando. Hecho está, si es, ya es. Bueno, pues, entonces vamos a seguir adelante con la última opción. Vamos a seguir adelante con la última opción que viene siendo, pues, este corazoncito de diamantina rojo que me encanta. Vamos entonces a seguir adelante con las personas que eligieron esta opción. Voy a sacar mis cartas viejas, ultra viejas, que nada más las utilizo para consultar. Eh, porque, pues, tenía otra baraja por ahí, pero, pues, como todavía me estoy instalando, pues, la verdad, eh, creo que andan, pues, en mi maleta de viaje y no quiero estar dejándolos esperar tanto ustedes por aquí. Bueno, vamos a poner a Sam, eh, Sam Patrick, pues, por ahí, que, pues, lo agarré. Bueno, vamos entonces a sacar, eh, las cartas super viejitas que solamente la utilizo para consultar personalmente. Ya no las saco, pues, en el canal, pero, pues, no quiero estar viendo esta opción con la de Los Ángeles porque, pues, creo que es demasiado elevado para una lectura, pues, de amor utilizar, pues, esa baraja. Vamos entonces a seguir adelante. Realmente, eh, mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para mi consultante. Todo lo que siente esta persona que, eh, está en la mente de mi consultante y los sentimientos y la pasión de mi consultante. De esa persona hacia mi consultante o el amor. Bueno, aquí hubo separación de brujería, eh. Aquí, pues, definitivamente ustedes lo separaron, ¿ok? Y esta separación, lamentablemente, está vibrante todavía. Habla de que ustedes, o sea, pudieran estar sabiendo de esta persona por teléfono y pudieran estar, eh, de repente, pues, discutiendo por teléfono. Así que, cuidado con los sentimientos apasionados. Esta persona se siente que no mereció el trato que tú le diste o, eh, se portó, pues, bastante arrogante, pues, contigo. Habla de que sí te piensa, pero está muy enfocada, muy enfocado en el dinero. Habla de que no le está yendo bien económicamente a esta persona por la cual tú estás preguntando. Pudiera llegar a tener una situación de enemigos. Y el trabajo de brujería que le hicieron para separarlos, lo tiene o la tiene de aquí para allá o de allá para acá, ¿ok? Yo, de todos modos, o sea, siento que esta persona siente en su corazón que puede haber una reconciliación con ustedes. Y que tú eres el amor de su vida. Así que siento que esta persona siente, pues, mucho amor, mucha pasión. Habla de que pudieran estar ustedes reviviendo algún tipo, pues, de relación más adelante. Pero esto va a depender mucho de limpiezas espirituales que tú te hagas para que se te quite, pues, lo negativo. Habla de que pudieras llegar a tener, eh, como si fueran, pues, sueños reveladores en donde vas a soñar que esta persona va a tener relaciones íntimas contigo o que ustedes están juntos. Y esto va a ser una premonición del futuro que va a estar pasando. Así que esta persona sí te quiere, sí te adora, pero lamentablemente, pues, está todo eso alrededor de ustedes, ¿ok? Mucho orgullo también. Se siente, pues, muy ofendida o muy ofendido por todo lo que ustedes han vivido o de repente, pues, todo lo que se comunicaron. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con los dijes. Vamos a ver, por favor, débelenme más información sobre las personas que eligieron esta última opción. Bueno, aquí hubo algo que tiene que ver con Francia. Ustedes hablaron de que querían ir o algo que tiene que ver con, eh, París o con Francia. Eh, yo veo que hay algo relacionado aquí con una Navidad. Eh, de repente ustedes se conocieron o hicieron algún tipo de promesa para Navidades. O hubo un compromiso, está saliendo el perfume negro. Eh, más que todo una botella negra porque esto es un perfume, pero... Yo lo que siento es que ustedes lo metieron en una botella de espaldas para separarlos. Habla de que hay uno de ustedes dos que cree mucho en Dios y en Jesús y que le ha pedido, pues, mucho a Jesús que pudiera estar, pues, interviniendo. Bueno, les pido disculpas, eh, pues, por aquí hay unas personas, no sé, que están haciendo con algún vehículo de nieve, no sé qué cosa. Y suena como que lo están prendiendo y no sé qué cosa. Hay algo relacionado con una luna azul. Cuando ustedes vean una luna azul, o tú veas una luna azul, vais a estar recibiendo, pues, una noticia o una sorpresa, pues, de este amor. Te está saliendo un pie, de repente te duele, pues, un pie, o pisaste tú algo para que ustedes se separaran. Te está saliendo todo lo que viene siendo, pues, un delfín. Hay algo relacionado con sanación, pues, del mar. Y hay algo relacionado con una niña. Si ustedes no son padres, en algún momento de su vida pudieran serlo. Te está saliendo la flor rosada, que, pues, pudieras estar recordando mucho algún tipo de regalo de flores que te hicieron. Y el cuarzo blanco que tú lo necesitas tener para purificarte. Vamos a seguir, entonces, adelante con todo lo que viene siendo el mini abre caminos. Yo abro todos tus caminos para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados junto a esa persona. Si es que estás destinada o destinado. Hecho está, si es, ya es. Bueno, pues, este es el interactivo. Yo espero que les haya gustado. Recuerda que junto con este interactivo vas a seguir viendo ahora más interactivos porque te estoy haciendo un maratón de lecturas del ex. O de la ex. Muchas bendiciones. Si te gustó la lectura, suscríbete, dale like y comparte. Y me dejas un corazoncito verde en los comentarios. Que ya somos más de 217 mil suscriptores. Y ayúdame a cumplir mi sueño de llegar a un millón. Bye, bye. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta ocasión les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Hoy vamos a estar viendo que si a ti te hicieron brujería, si te separaron por brujería, con esa persona que tú tienes en tu mente. Con esta persona de tu pasado que no has podido escapar de los pensamientos, de los deseos, de los sueños. Y vamos a saber si te hicieron algún tipo de brujería para separarte. Bueno, te doy la bienvenida a este maratón de lecturas del ex o de la ex. Recuérdate que estas lecturas son generales y no son personales. Y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Recuérdate también que son sin tiempo, que si pues el universo ha querido, o tus ángeles o tus guías, que tú estés oyendo estas lecturas. Es porque hay algo aquí que tú necesitas saber. Tenemos cuatro opciones. La primera opción que tenemos es la corona de diamantes. Tenemos la opción de el corazón de diamantina, perdón, rojo. Tenemos la opción de el botón rosado en forma de corazón. Y tenemos la opción del pavo real. Yo voy a hacer unos segundos de silencio para que tú elijas tu opción, la que tú sientas o las opciones que sientas, porque pues aquí está saliendo lo que tú necesitas oír. Si de repente pues tú necesitas más de una opción, es completamente válido. Bueno, pues me imagino que ya tomaste tu decisión, pues vamos a estar empezando por la primera opción, que viene siendo la corona de diamantes. Recuérdate que estamos viendo si a ti te separaron por brujería, o esto fue algo normal que tuvo que pasar del destino de ustedes. Bueno, vamos a ver, concéntrate, cierra tus ojos. Voy a estar sacando mi baraja viejita. Así que solamente la utilizo para consultas personales, pero he sentido usarla. No sé, me siento pues muy nostálgica. Y pues las lecturas así como de amor, pues es bueno siempre mirarla con tarots, que no sea de ángeles y pues me estaría faltando pues una opción. Porque pues por aquí por arriba, pues solamente tengo, creo que unas tres opciones. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver mi espíritu, que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme todo lo que cubrió, todo lo que cubre, todo el pasado de estas dos personas. Si estas dos personas se separaron por brujería, por maldad de terceras personas o esto tuvo que haber pasado. Vamos a estar viendo, cierra los ojos, concéntrate, pon esa persona en tu mente, pídele a tus ángeles, a tus guías, a tu ángel de la guarda, al ángel de la guarda de esa persona, mis guías que te contesten a través de mí. Vamos a ver mi espíritu, que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme todo lo que cubrió esta relación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se rompió? Si es por brujería o fue porque tuvo que estar pasando. Bueno, en primer lugar, quiero que sepas que esta persona te piensa mucho, que no saca tu pensamiento, tu persona de su mente. Habla de que, pues, pensó en darte, pues, cosas caras o en bendecirte, pues, con prosperidad, con abundancia y todavía, pues, tiene esa fantasía en su cabeza. Aquí se metió mucha gente, mucha gente en esta relación para que esta persona te dejara de ver como te estaba viendo, que realmente tú eres su reina o su rey. Habla de que tuvo que ver mucho las intrigas con el dinero. Siento que muchas familias se metió, muchos supuestos amigos. Siento que muchas personas tuvieron que ver en este cambio de esta persona y en este alejamiento. Incluso siento que tuvo que ver, pues, algo con una persona del extranjero que puede ser, pues, una madre, una suegra o algo como por el estilo. Habla de que oyó consejos que no debió de oír y habla de que esos consejos le hicieron cambiar de parecer con la relación. De que hubo brujería, sí hubo brujería. Para evitar un matrimonio, porque tú te ibas a casar con esa persona. Tú debiste de ser la señora o el señor de esta persona. Te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales, así que le puedes estar acertándote a lo que sea que tú sientas orientación. Aquí hubo incluso un amarre, pero te voy a decir por qué es el amarre. Esto no es un amarre de que amor, ay, que te quiero, que te adoro. Ay, que lo tiene del tamaño de la trompa del elefante. No, 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 no. Esto es un amarre por esto. Aquí se metió la persona que se metió en el medio, que fueron varias personas que se te metieron en el medio, incluyendo familia. Es otra persona que pensó que ese eres el mejor partido, pues, del universo. Habla de que te hicieron algún tipo, pues, de amarre. Pero para que esa persona no se case contigo, para que esa persona no esté contigo, para que esa persona no deje de mantener ni de bendecir económicamente a esa familia, porque eso es lo que le importa a esos desgraciados que hicieron, pues, esto. Así que, lamentablemente, en esta opción, sí hubo brujería, ¿ok? Esto es algo que, aunque tú, pues, ya te haya traído el dolor, que te haya traído, pues, lamentablemente, porque me da, pues, mucha pena que te hayan, pues, separado de esta manera, vil, por ambición, porque eso es lo que se ve aquí, que aquí, pues, separaron por ambición. Tú pudieras estar trabajando como en esto. De todos modos, yo veo que esta persona es muy influenciable por la persona que tú preguntaste. Y, lamentablemente, al ser una persona influenciable, aunque tú limpies, que veo que pudiera estar dando frutos, esa limpieza, si lo limpias a él o a ella, y también a ti, pero, lamentablemente, vas a tener siempre alrededor esa cantidad de cuervos, ¿ok? De que siempre, pues, están ahí por esto, porque, pues, se mira que tu pareja sangra, como dicen en mi país. Así que, tu pareja, pues, definitivamente, aporta economía, o sea, a la familia, a los padres, o lo que sea, y, pues, por eso se vio la situación. Así que, si hubo brujería. Bueno, pues, vamos, entonces, con la segunda opción, que a mí me parece que fue el corazoncito rojo. Ya, la verdad, yo ni me acuerdo bien. Así que, pues, la persona, pues, que haya elegido esa opción, definitivamente, pues, vamos a estar viendo a ver si hubo brujería. Pues, concéntrate, respira profundo. Vamos a estar siguiendo adelante con todo lo que viene siendo tu lectura. Vas a pedirle a tus guías, a tu ángel de la guarda, al ángel de la guarda de esa persona. Trae a esa persona tu mente, cierra tus ojos, pídele a tus guías, a mis guías, que, por favor, te dejen saber qué fue lo que pasó aquí. Si esto fue por brujería, si esto fue realmente por, que tenía que pasar, por qué se rompió esta relación. Bueno, aquí hubo muchos intereses con temas económicos. De repente, pues, esta persona pensó que no podía progresar contigo, ¿ok? Es lo primero que me dicen. Pero habla también de que tú pensaste que de repente, pues, pudieron estar teniendo algún tipo de futuro de negocio o economía como juntos, ¿ok? Vamos a ver si esta relación se rompió, pues, por brujería. Aquí el dinero es muy importante, tanto para ti como para él o para ella. Aquí sí hubo magia, pero no hubo una magia de maldad, de separación. Aquí hubo una magia de progreso. Y de repente, pues, ese progreso equilibró la vida de alguno de ustedes dos. Y esto hizo que una de estas dos personas o que él o ella te diera la espalda o que tú le dieras la espalda porque tú sabías que no podías progresar con esa persona o esa persona entendía que no podía progresar contigo. Aquí hubo un deseo que se hizo realidad. Aquí, pues, de repente, tú le pedías a la vida un progreso o le pedías a la vida a una persona mejor que tuviera como más amueblada o tuviera más posibilidades de salir, pues, económicamente o de ayudarte, pues, a progresar y ese deseo se hizo realidad. Aquí hubo magia pero no una magia de maldad, de separación. Habla de que esto se terminó por intereses económicos y si tú no eres una persona que tú le das más importancia a lo económico, pues, esa persona sí se la estuvo dando y de repente, pues, sintió que a tu lado no iba a progresar porque hay gente así, hay gente así de interesada, yo iba a decir otra palabrota pero mejor me callo porque, pues, hay que respetar a todo el mundo pero hay gente que lo único que le importa es el dinero, ¿ok? Y si ven que tú eres una, les voy a decir una palabra que dicen en mi país que es muy vulgar pero bueno, una come comida o un come comida y eso, ¿qué significa? Una persona que no produzca dinero en su vida, que no tenga negocio, que no tenga trabajo, que no estudie, una persona que no se supere, entonces, ¿qué hacen? Te sacan los pies. Entonces, aquí hubo algo como así, o tú estás pensando en esa situación y tú fuiste la persona que pusiste tus intereses por encima de esta relación o esa persona, pues, fue la que puso sus intereses por encima de la relación. Entonces, aquí, sí hubo trabajo de magia pero no un trabajo de magia para separar. Esto fue trabajo de magia de evolución económica y gracias a eso, pues, esta relación no está yendo ni caminando, pues, para ninguna parte. Bueno, pues, vamos a seguir entonces con la tercera opción que creo yo que es la tercera si no fue la segunda que viene siendo pues el corazoncito rosado, el botón rosado en forma de corazón. Pues, vamos a seguir con el tarot de Raider, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor débelenme si esta relación se rompió por brujería o se rompió porque se tenía que romper o por una decisión que tomó la persona que me está oyendo mi consultante o la persona que tiene en su mente a mi consultante. Bueno, pues, vamos entonces a seguir adelante con tu opción, vamos a seguir con el tarot de Raider, cierra tus ojos, trae a esa persona a tu mente, pídele a tu ángel de la guarda, pídele al ángel de la guarda de esa persona que te deje ver a través de mí qué fue lo que pasó, pídele a tus guías, a tus ancestros, a mis guías, a mis ancestros que te hablen, que te develen, vamos a ver, por favor, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, develenme todo lo que cubrió esta relación por la cual mi consultante está preguntando con esta persona que tiene en su mente. Bueno, corte de tus cartas. Bueno, aquí hubieron como muchas peleas, ¿no? Ustedes como que se mataban mucho, como que se andaban pues matando más que amando, ¿no? Y también pues hubieron muchas personas que provocaron peleas en esta relación. Vamos a ver qué tal, si aquí pues hubo brubería o no, si fue pues algo de carácter porque pues la señora o el señor pues tiene un carácter como un poquito fuerte, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a ver. Yo pues veo, ¿ok? Que aquí pues hubieron muchas personas que les molestaba mucho la felicidad de ustedes. Y aquí pues habla de personas que se beneficiaron económicamente. Sí hubo brubería. Estas dos cartas me lo confirman que pues habla de que se trabajó con la santa muerte que esta relación se cortó pero fue más que todo por envidia. Por envidia al progreso que ustedes iban a tener y por envidia a todo lo que ustedes proyectaban. Aquí pues esto pudo haber sido una tercera persona en discordia que de repente pues esta persona se equivocó con involucrarse o tú te equivocaste con involucrarte pero esto tiene que ver con infidelidades. Aquí se hicieron trabajos de noche para separar este gran amor que se sentía. Míralo aquí cosas oscuras te sientes o sea muy sola muy solo ustedes empezaron a pelear de la nada. Esta persona cambió por completo y se preocupaba pues más por lo material y como que no era así al principio. Habla de una gran tristeza y de una depresión que se ocasionó por estos trabajos de brujería. Esta persona como que se volvió loca o loco de una noche a la mañana como que no era él o ella. Habla de que a ti también se te olvidan mucho las cosas y que tú pudieras estar pasando por depresiones y por tristezas. A veces tú te sientes bien a veces te sientes mal. Te han hecho robos a ti o a él o a ella. La verdad aquí sí hubo brujería y fue brujería muy mala. Ok, brujería mala, 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 mala pues para destruirlos pues a ustedes dos. Los dos tienen que tener cuidado con robos. Los dos tienen que tener cuidado con problemas de salud. Los dos tienen que tener cuidado con que se le olviden las cosas. Los dos tienen que tener cuidado con problemas de salud que tengan que ver con la cabeza y sobre todo pues con la depresión. Esto sí se pudiera estar pues arreglando porque es una magia que pues se va a quitar pero ustedes lamentablemente van a estar relacionados o relacionados al leedor con personas muy negativas que son envidiosas. si en algún momento ustedes deciden luchar por esta relación que pudieran estar haciendo limpiezas purificaciones se van a tener que ir a casas del diablo como dicen por ahí en mi país a donde el diablo dio las tres voces y nadie lo oyó y eso que significa que ustedes se van a tener que desaparecer del mundo para que la gente deje de molestar porque ustedes o sea son una pareja o fueron una pareja que ustedes llamaban demasiado la atención y jalaban mucha envidia por la purificación de sus sentimientos por los detalles que esa persona de repente tuvo contigo o por los detalles que tú tuviste con él o con ella y así sucesivamente bueno pues te recuerdo que si te gusta todo lo que estás oyendo me pudieras estar dejando un corazoncito verde en los comentarios y te pudieras estar suscribiendo para que tengas lecturas de calidad semanales y diarias esta lectura es parte de un maratón de lecturas junto con estas lecturas encuentras más lecturas más adelante de si tu ex va a volver y cualquier otro tipo pues de lectura que se me ocurra porque estoy haciendo pues algo que no había hecho pues en ninguno de mis canales así que esto es un maratón de lecturas para los ex o para las ex y te recuerdo que esto no tiene tiempo te recuerdo pues que esto es general y que le puede estar acertando a cualquier persona por último vamos a estar agarrando la opción del dije del pavo real voy a estar pues agarrando el tarot la parada española para ver esta opción a ver si tienes brudería si esta relación se rompió por brudería vamos a seguir entonces adelante mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor debélenme todo lo que cubre a mi consultante todo lo que cubre esa persona que mi consultante tiene en su cabeza en su mente que no deja de pensar en él o en ella que siente que es el amor de su vida concéntrate cierra tus ojos trae a esa persona a tu mente repite el nombre de esa persona tres veces en ti para que esta lectura pues pueda estar siendo lo más acertada posible para ti pídele a tus guías a mis guías a tus ancestros a tu ángel de la guarda al ángel de la guarda de esa persona a mi ángel de la guarda que te develen qué pasó realmente en esta relación ustedes dos pueden estar pasando ahora mismo por querer mejorar su situación económica y tanto tú como él o como ella quieren estar mejorando una economía y van a tener suerte déjame decirte en todo lo que viene siendo en el dinero yo sé que esta lectura no es de dinero pero si salió eso pues yo no me puedo estar callando verdad porque hay que decirles todo lo que salga habladurías si hubo brujería esto fue más que todo por envidias y por algo relacionado con dinero esto lo hizo una mujer por interés económico habla de que esta persona se quiso casar contigo que quiso pues hacer pues un proyecto económico y esta brujería adivina por qué vino por una infidelidad entonces o esa persona te fue infiel a ti o tú le fuiste infiel a él o a ella pero esta brujería la lanzó una tercera persona que estuvo en discordia que quiso estar de repente pues beneficiándose económicamente de esta persona así que aquí si hubo brujería yo te diría que esta persona estaba lista o está listo para casarse pero pues realmente pues tenía todos esos pensamientos contigo pensamientos de un hogar pensamientos o sea de comprar una casa pensamientos de casarse contigo de ponerte un anillo en tu mano ok de comprometerse o de repente con que tú fueras pues este qué sé yo el padre de sus hijos yo no sé lo que sea pues que tú me estés oyendo pues estas lecturas son generales y no son personales pero pues aquí si hubo brujería lamentablemente y esto vino de una tercera persona con la cual esta persona cometió el error de involucrarse o tú te involucraste y echó esa brujería así que bueno hasta aquí esta lectura interactiva yo espero que la hayan disfrutado no te vayas tienes más videos después de este video estamos haciendo un maratón de los ex para que ustedes tengan todas sus dudas cubiertas con respecto pues a los ex ok si vuelve si no vuelve si hubo brujería sentimientos y también qué va a hacer de la vida de esa persona o qué está pasando en la vida de esa persona así que no te muevas y vas a seguir viendo más videos ahora y seguimos con las lecturas del maratón de los ex o de las ex estas lecturas son generales ahora tenemos cuatro opciones vamos a estar viendo ahora qué está pasando en la vida de esta persona si tiene pareja o si tiene sentimientos para una persona de su pasado o para una persona que está en su vida vamos a ver todo lo que está pasando encima de la vida de esta persona por la cual tú tienes en tu mente y tú no has dejado de pensar en esa persona y esa persona tampoco quizás en ti pero simplemente pues están distanciados tenemos cuatro opciones la primera opción que tenemos es el búho la segunda opción que tenemos es la abejita la tercera opción que tenemos es el elefante y la cuarta opción que tenemos es el colibri tú vas a estar eligiendo una de estas opciones dos las opciones que tú quieras es válido yo voy a hacer unos segundos de silencio para que tú elijas bueno pues me imagino que ya elegiste entonces vamos a dejar estas opciones por aquí en orden porque pues luego se me olvidan y vamos a estar con la primera opción vamos a estar viendo qué es de la vida de esta persona voy a estar empezando con la baraja española es el tarot pues que siento que tengo que elegir vamos a ver mis espíritus que no sé yo sin ustedes por favor revelenme todo lo que cubre a la persona que tiene en su mente mi consultante cierra los ojos sigue pues pensando en esta persona como si lo tuvieras o la tuvieras en el frente estas lecturas son generales puedes estar preguntando por quien sea por lo que sea cualquier sea tu orientación sexual aquí no se discrimina nadie ya pues tú sabes lo que quieres para tu vida y Dios te creó como tú eres ninguna religión ninguna persona te puede estar diciendo lo que tú debes de estar eligiendo pues en la vida así que estas lecturas son para todo el mundo bueno vamos a ver cierra tus ojos respira profundo pregúntale a tus guías pregúntale a mis guías pregúntale a tu ángel de la guarda al ángel de la guarda de esa persona pídele que me dejen ver ok todo lo que esta persona está pasando por estos momentos pídele a mis guías también mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor revelenme todo lo que cubre a esa persona por la cual mi consultante está preguntando y está pensando bueno esta persona ahora mismo no se encuentra muy bien habla de que anda preocupada o preocupado por la economía habla de repente pues de que está buscando otras opciones económicas como un nuevo trabajo como un nuevo negocio o algo por el estilo trata pues de buscar a ver qué más puede hacer en su vida y así sucesivamente esta persona no está pasando por momentos muy positivos habla de que las envidias lo tienen trabado o trabada pudiera estar intentando firmar algún préstamo o algún tipo de negociación económica y va a estar saliendo adelante oíste pero puede estar cometiendo un error se puede estar pues metiendo en una relación por interés en la cual pues va a vibrar la infidelidad tiene problemas en su casa esta persona y tiene problemas por una tercera persona que se puede estar como metiendo en la relación yo veo que esto también le puede estar ocasionando pérdidas económicas esta persona por la cual tú estás preguntando esta persona no se encuentra muy bien habla de que piensa pues en una persona como de su pasado vamos a preguntar ahora por quién esta persona tiene pues más sentimientos si por la persona que está actualmente en su vida que le vi por una persona por interés o por una persona de su pasado definitivamente esta relación fue con bruería fue como si fuera pues también con dos personas que intentaron amarrarle retenerle pero no hay sentimientos para la persona con la cual está hay dos mujeres influenciándolo o influenciándola si tienen más sentimientos por la persona de su pasado que siento que es la persona que está preguntando ahora mismo habla de que llora mucho por las noches porque pensó en tener un hogar contigo pero que lamentablemente las negatividades se metieron esta persona también no está muy bien porque hay mucha brujería alrededor de él o de ella pero sabes que siento que también pues la casa donde vive está muy mal ok espiritualmente bueno pues vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la próxima opción que viene siendo la abejita me parece a mí voy a estar dejando pues este tarot la baraja española por aquí bueno vamos entonces a seguir adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor délenme el futuro de la persona que tiene en su mente mi consultante por favor cierra tus ojos piensa en esta persona que tú no puedes sacar de tu mente pídele a tus ángeles a mis ángeles a tu ángel de la guarda al ángel de la guarda de esa persona que te dejen estar viendo a través de mí todo lo que cubre a esta persona lo dejamos aquí porque pues saltó y precisamente mira quien saltó cupido vamos a ver que más aquí hubo brujería vamos a ver pero va a haber un cambio en esta opción en las personas que le dieron esta opción y va a ser ese cambio de amor creo que vas a hacerte un trabajo de amor para volver a atraer a esa persona por favor mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor debélenme el futuro de estas dos personas y debélenme qué está pasando en la vida de esta persona ahora mismo bueno aquí habla de que tanto tú como él o como ella han hecho un trabajo de amor ok de repente pues una limpieza o lo que sea pero pues aquí hubo un amor que trajo mucha calma esta persona ahora mismo está queriendo conocer a otras personas es muy posible que esté sola o solo ok vamos pues con esta opción que estamos viendo pues la opción de abejita pues te recuerdo que si te gusta todo lo que vas a desarrollar no me dejas un corazoncito en los comentarios y esta lectura es parte de un maratón de lectura de los sets que estoy pues desarrollando a ver pues qué le parece a ustedes si le gusta o lo que sea aquí hubo brujería de separación aquí habla que te alejaron pues de esta persona que esta persona pudiera estar yendo y viniendo de tu vida precisamente porque eso pasa cuando hay amor verdadero cuando a ti te echan un trabajo de brujería la brujería solamente te quita a la persona te quita el físico de la persona pero no te puede estar quitando los sentimientos ni a él ni a ella la gente pues no lo sabe pero eso es así las separaciones que se dan es porque como definitiva o sea es porque no hubo un sentimiento jamás pero si hubo amor pues lamentablemente para la persona que se gastó el dinero haciendo pues lo que quería estar haciendo pues definitivamente no lo va a estar pues logrando ok habla de que esta persona está esperando sobre un dinero sobre un trabajo y sobre una situación de una casa quisiera estar vendiendo o comprando una casa pero se siente muy atada o muy atado a un hogar yo siento que aquí pues esta persona pudiera estar buscando o a ti que eres de su pasado pudiera estar buscando un amor nuevo esta persona ahora mismo pudiera estar pues en una relación precisamente precisamente por la estabilidad o conveniencia de que de repente pues tienen también bienes en común ok así que pues definitivamente eso es lo que está pasando pues con esta persona esta persona puede estar apareciendo y desapareciendo de tu vida ¿por qué? porque hay sentimientos hacia ti bueno pues aquí sí que no voy a preguntar por quién tiene más sentimientos porque es muy evidente pero ¿saben qué? lo voy a hacer porque ya ni modo para seguirle la lectura en el mismo orden que pues empecé vamos a ver por qué siente esta persona más sentimientos si por la persona que se encuentra o por una persona de su pasado que es muy evidente ya pero ni modo aquí pues hubo infidelidad pues contigo habla de que piensa pues todavía en ti y que su orgullo no la deja o no lo deja mira la maldad mira la brujería que está saliendo y la mano negra con la persona que se encuentra aquí no hay sentimientos para la persona que se encuentra sino para la persona de su pasado bueno pues ahora vamos a estar siguiendo con la próxima opción que viene siendo el elefante las personas que eligieron elefante vamos a estar siguiendo con el tarot de Raider vamos a ver vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes por favor déjenme todo lo que cubre a la persona que mi consultante tiene en su cabeza cierra tus ojos trae a esa persona a tu mente menciona su nombre tres veces por favor en tu mente o en voz alta si estás sola o solo y vamos a ver qué es lo que está pasando en la vida de esa persona por quien siente sentimientos si por una persona de su pasado o por alguien de su presente si estás sola o solo vamos a ver pues qué tal pídele a tus guías a mis guías a tus ancestros a mis ancestros al ángel de la guarda de esa persona y al ángel de la guarda tuyo que te hablen bueno esta persona se quiere volver a enamorar esta persona definitivamente busca la alegría y busca la prosperidad de tener pues un nuevo amor en su vida ok habla de que tonta o tonto no es porque pues habla de que anda buscando pues personas que tengan una buena posición económica de hecho pues lo veo o la veo que tuvo muchos problemas económicos en el pasado y que tiene preocupación por eso y que anda buscando crecer económicamente subir su estatus y pues no está pasando por una situación económica muy buena habla de que trabaja muy duro que está cansada o cansado de eso que se quiere mudar de un lugar y que se siente traicionada o traicionado pero siente que no ha tenido muy buena suerte en la vida pero fíjate que lo que busca más que todo es la posición económica quiere comprarse una casa quiere comprarse su buen carro habla de que busca un nuevo amor míralo aquí pero busca ese nuevo amor precisamente por esto o sea no es una persona tonta no se anda pues abriendo sus patas por cualquier cosa no se anda no quiero ser pues muy vulgar pero pues en mi país se utiliza mucho una expresión que hay mujeres que dicen que no se ensucian su cosa por cualquier cosa pero no le voy a estar dando más detalles porque es verdad nos vamos a faltar respeto pues por aquí y por aquí también no se puede hablar pues muy explícito bueno pues habla de que esa persona piensa ahorrar y piensa en ser un doña o un don alguien en la vida yo siento que esta persona también espera crecer en riqueza ok para volver también pues a buscar a una persona de su pasado ok porque en el fondo de su corazón quiere a una persona en su corazón pero habla de que es muy materializada o muy materializado entonces en resumen esta persona está buscando evolucionar está buscando crecer con todo lo que viene siendo pues la economía habla de que no le está pasando bien para nada ahora económicamente pero que lo que busca es una persona con la cual puede estar como si fuera pues tener una nueva oportunidad de tener más lujos más vivienda más ganancias en la vida es como que vamos a suponer se anda buscando pues una empresaria o un empresario pues para prosperar económicamente porque está cansada o cansado de ser pobre entonces lo que quiere es salir pues adelante de repente pues si habla de que piensa mucho en prosperar para ofrecerle pues a una persona que tiene en el fondo de su corazón pero pues definitivamente anda buscando este o esta el amor como un negocio así que pues eso es lo que está pasando pues por ahí vamos a ver entonces para no romperles la línea de la lectura vamos a ver entonces eh porque sienten más sentimientos por una persona de su pasado o por una persona que está conociendo intentando conquistar bueno definitivamente el dinero es más importante para esta persona que vuelve y se ve que es lo que quiere es prosperar yo no te recomiendo que te sigas aferrando a esta persona que tú tienes en tu mente porque vas a sentir desilusión esta persona realmente si no prospera pues no va a estar volviendo como a tu vida ok o te va a estar utilizando en todo lo que viene siendo como toda la extensión de la palabra bueno pues por último vamos a estar viendo a la persona que eligieron el colibrí te recuerdo que estás viendo un maratón de lecturas de tus exes o de tus ex ok y vas a estar encontrando con este video varios videos más de todo lo que viene siendo pues lecturas que tengan que ver con el ex con la ex si vuelve si no vuelve si te hicieron brujería los sentimientos eh o que está pasando pues en la vida que eso es lo que estamos viendo ahora bueno pues voy a agarrar mi tarot viejito si es la primera vez que me oyes pues bienvenido bienvenida a mi canal eh pudieras estar encontrando lecturas de calidad del café de la bola de cristal de la punta de cuarzo de las cartas semanales diarios y como yo pueda estarlo subiendo por supuesto y si no me conoces me puedes estar siguiendo mi otro canal rituales infinitamente poderosos en donde pudieras estar encontrando un ritual para cada ocasión eh mis datos de contacto están en los intros que pues le puse al principio de estos videos y también en el primer comentario por si quieres una lectura pues vamos a ver estamos con la opción del colibrí pídele a tus ángeles pídele a tus guías que se comuniquen a través de mí eh pídele a tu ángel de la guarda pídele a eh el ángel de la guarda a esa persona trae a la mente a esta persona eh y menciona su nombre tres veces ok vamos a ver que dicen mis queridos espíritus eh sobre cómo está la persona que a ti te interesa que pues han seguido cayendo cartas y evidentemente pues que los respeto por favor mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor revelenme el futuro para mi consultante que tiene pues que ver con eh esta persona que tiene pues en la mente por favor déjenme ver cómo esta persona está y qué está viviendo en estos momentos esta persona está pasando por una separación si no es de ti es de otra persona pero siento que está sufriendo habla de que quiso tener pues un hogar mírenlo aquí quiso tener pues un hogar que tenía pues mucha ilusión y pues de repente pues eso se rompió aquí hubo amor eh aquí hubo sentimientos pues verdadero pero vamos a ver qué está pasando en la vida de esta persona ahora mismo quiere estar mejorando económicamente está muy preocupada muy preocupada por su economía pudiera estar también teniendo un cambio de casa pudiera estar teniendo problemas económicos legales va a estar conociendo a personas que no le van a estar dando buenos consejos está conociendo a personas que no le están dando buenos consejos va a estar firmando préstamos para mejorar su situación económica y mudarse puede estar vendiendo casas autos o puede estar haciendo negocios que tengan que ver con amor esta persona pudiera estarse mudando con otra persona nada más por el dinero esta persona piensa en irse fuera del país en donde está es un pensamiento muy constante que esta persona tiene pero esta persona pues también piensa en una persona de su pasado pero lo considera o la considera muy conflictivo o muy conflictiva bueno pues vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo qué sentimientos o sea tiene esa persona por la persona en su pasado o por la persona con la que está realmente pues para mí yo veo esta persona sola solo pero quién sabe la verdad que puedo estar viendo como veo como si fuera pues un va y ven como una relación como tóxica eso es lo que estoy viendo como algo que se termina y que no se termina de terminar bueno pues vamos entonces a ver por qué sienten más sentimientos por la persona con la que pudiera estar ahora mismo o por una persona de su pasado no esta está sola o solo ok habla de que si se comunican y que a veces se ven ok pero realmente es más que todo por placer piensa mucho más en una persona de su pasado definitivamente porque ese fue como el amor de su vida con quien pensaba pues casarse pero se ha convertido esta persona en una persona que no tiene escrúpulos que por lo único que está pues interesada o interesado es por progresar económicamente bueno pues hasta aquí entonces este interactivo sigan más adelante con más videos porque esto es un maratón para los ex y vamos a seguir viendo otras opciones de repente si tu persona especial vuelve o de repente si ya pues se fue de tu vida para siempre bueno y seguimos aquí con el maratón de las lecturas del ex o de la ex ok de los ex como ustedes o Sara quieran estar pues diciendo aquí tenemos cuatro opciones vamos a estar viendo si tu persona especial vuelve o si vale la pena que tú rehagas tu vida para que pues ya no sigas esperando por algo que no va a pasar así que vamos a ver si ustedes vuelven tenemos cuatro opciones la primera pues que tenemos es el corazón de amatista de cuarzo amatista la segunda opción que tenemos es la pluma de diamantes la tercera opción la libélula verde y la cuarta opción la abejita voy a hacer unos segundos de silencio para que elijas tu opción me imagino que ya has tenido pues suficiente tiempo pues para elegir bueno entonces vamos a empezar por la primera opción que viene siendo el cuarzo el corazón de cuarzo amatista vamos a poner esto en orden pues para seguir pues el orden de las opciones pues para que no se me confunda así que estamos viendo esta opción vamos a ver si tu pareja especial si esa persona pues especial con la cual pues ya tú no estás va a estar regresando en tu vida vamos a estar agarrando el tarot de Marsella vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor débelenme el futuro de estas dos personas de mi consultante de la persona que tiene en su mente respira profundo menciona tres veces el nombre de esta persona con apellido y con todo ok vamos a ver pídele a tus guías a mis guías pídele a tu ángel de la guarda al ángel de la guarda de esta persona que tú tienes en la mente que por favor te ayuden a saber qué es lo que viene para ustedes en el futuro y pídele sobre todo a mis guías para que se comuniquen todos a través de mí y te dejen saber el futuro que tiene pues la relación con esta persona por favor mi espíritu que no sea yo sino ustedes por favor débelenme el futuro de mi consultante con la persona que tiene en su mente bueno habla de que ustedes en el pasado le pudieron haber hecho algún tipo de trabajo de brujería pero así como le hicieron algún tipo de trabajo de brujería así pues yo también pues les diría que por medio de otro trabajo de magia que vas a tener que utilizar el fuego esta relación pudiera estarse recuperando aquí pues hubo mucho interés económico todavía hay mucho interés económico de progresar tanto en la vida como de ti como de él o de ella te recuerdo que estos interactivos son generales que son lecturas generales que no son personales y le puede estar acertando a todo el mundo vamos a ver si ustedes vuelven habla de que ambos pudieran estar muy preocupadas o preocupados por todo lo que viene siendo pues el dinero definitivamente hay más amor y más deseo de volver de tu parte que de la parte de esta persona esta persona pudo haber viajado o está viajando por temas económicos en la vida de esta persona y otra persona ahora mismo que lo tiene o la tiene atrapada por medio de magia aquí hubo infidelidad y mucho descrédito aquí vuelve y aparece otro ataque de magia es posible que ustedes vuelvan pero antes de que ustedes vuelvan ustedes viven algo que tiene que ver con otra separación porque pues como que lo van a estar pues separando de nuevo pero de que ustedes o sea vuelven vuelven ok tienen que tener pues mucho cuidado con todo lo que vienen siendo personas que se involucren incluso te puedes llegar a casar con esta persona así que pues para las personas que eligieron esta opción que viene siendo pues el corazón amatista de cuarzo si van a estar volviendo ok yo pues lo que siento es que esto va a ser pasado el verano del tiempo que tú estés oyendo estas lecturas recuerda que estas lecturas no tienen tiempo y que estas lecturas realmente si tú sentiste pues oírlo ahora es porque el universo pues tiene algo pues para ti así que si ustedes van a estar volviendo ok bueno pues vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la próxima opción que viene siendo pues la pluma vamos a ver como yo pues me organizo por aquí porque pues siento igual que la cámara no está pues como suficientemente como enfocada pues para las cartas pero la próxima lectura la voy a estar poniendo más aquí para que ustedes o sea todos vean bueno vamos a seguir entonces con la segunda opción que viene siendo pues la pluma de diamante vamos a trabajar con el tarot de Ryder vas a cerrar tus ojos vas a mencionar tres veces el nombre de la persona que tienes en tu mente que no puedes dejar de pensar en él o en ella y vas a pedirle a su ángel de la guarda a tu ángel de la guarda que se comunique a través de mí que me deje estar viendo el futuro de ustedes dos pídele a tus guías pídele a mis guías pídele a mis ancestros a tus ancestros mis espíritus por favor que no sea yo sino ustedes por favor débelenme el futuro de mi consultante y de la persona que mi consultante tiene en su cabeza ahora mismo bueno en el corte de tus cartas hablas de que tanto tú como él o como ella están sufriendo por amor pero que son dos personas muy tercas y muy tercos o obstinados aquí está saliendo que ustedes se aman pero que el orgullo está predisponiendo de repente pues se intentó una reconciliación pero que lamentablemente pues no se pudieron estar como llegando a algún acuerdo aquí hay que pedir mucho amor y mucha comprensión y también pues intervención de los ángeles aquí pues hubo traición ok mucho dolor pues y sufrimiento pues en el corazón aquí tanto tú como él o ella sufrieron bastante aquí se metió pues una persona que cortó pues esta relación realmente tú eres la dueña o el dueño del corazón de esta persona por la que estás preguntando pero esta persona tiene un carácter de puta madre perdón la palabra y esta persona también es una persona un poco tosco tosca que pues de repente no se puede estar hablando mucho con él o con ella porque las cosas lo toman como nada más él quiere verla o ella quiere verlo habla de que aquí se planteó todo lo que viene siendo como un hogar pero bueno voy a poner la carta como salió porque pues ya andan ustedes luego acabando a uno que no salen las cartas como salen bueno esa persona está completamente completamente en contra de lo que pudo haber sentido en el pasado que fue pues algo que tiene que ver pues con un hogar que quiso pues un hogar contigo míralo aquí la felicidad pero está completamente de cabeza viendo fantasmas donde no hay y habla de que esta persona incluso pues tiene un ahorro o tuvo un ahorro para una relación contigo o una casa o algo por el estilo esta relación tiene esta persona mal este corte porque aquí pues hubo definitivamente pues un corte que pudo haber sido por magia tiene esa persona hundida o hundido en depresión para hacerte pues bien honesta sincera con esta opción yo no veo que ustedes vuelvan aquí hay demasiada magia aquí hay demasiado sufrimiento pero sobre todo mucha perdón la palabra que voy a estar utilizando mucha brutalidad ok porque esta persona como que no es capaz de dejar pues a un lado su orgullo y es como que no entiende que amándote a ti o sea no va a encontrar otra felicidad pues en ninguna otra parte ok así que pues por ahora no recuerda que esas son tus energías de ahora que tú puedes estar mejorando esto y lo puedes estar haciendo a través de limpiezas de magia prendiéndole una velita al ángel de la guarda a esa persona para que se le quite lo lo popeye vamos a poner pues así para que se le quite o sea como ese orgullo vamos ahora con la tercera opción que vamos a estar viendo a la libélula ay dios santo me duele la garganta bueno este sacrificio de este maratón yo espero que ustedes lo valoren y que realmente pues lo aprueben porque tantas lecturas en una pues tengo ya mi garganta imagínense después de grabar 24 videos para encima pues hacerle este maratón así que me dan una disculpita voy a estar utilizando este spray porque ya siento la garganta un poquito resentida yo espero que ustedes lo valoren y que les guste y que lo aprovechen ok así que de paso si te gustó esto me dejas el corazoncito verde en los comentarios suscríbete si no me conoces para que formes parte de esta gran familia y ya somos más de 217 mil suscriptores se dice fácil pero no se logra fácil con mucho sacrificio y mucha falta de sueño muchas noches sin dormir editando videos para que ustedes tengan su cualidad su calidad lo siento mucho oh my god se me están olvidando algunas palabras en español bueno las personas que eligieron esta opción de la libélula cierra tus ojitos menciona tres veces el nombre de esta persona que tienes en tu mente y en tu corazón menciona a esta persona tres veces para que su esencia sus pensamientos y su espíritu esté presente en esta lectura vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la persona que tienes o sea en tu mente y en tus pensamientos pídele a tu ángel de la guarda mi ángel de la guarda al ángel de la guarda de esa persona que te ayuden a saber el destino de ustedes dos pídele a tus guías a mis guías por favor mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor dévelenme el futuro de estas dos personas vamos a ver si ellos vuelven o no bueno aquí también como que hubo infidelidad y pudo haber sido pues por doble parte si tú no fuiste infial pero de repente pues pensaste en serlo o esta persona realmente pues lo fue y tú descubriste y se pudo haber ido pues con la otra persona vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor dévelenme el futuro de estas dos personas de mi consultante y de la persona que tiene en su mente esta persona piensa en ti está muy sola o muy solo porque habla de que el tiro le salió por la culata y eso que significa vamos a poner las cartitas un poquito por aquí para que ustedes vean porque de todos se quejan ustedes andan en todas menos en misa como dicen por ahí esta persona piensa en volver y se siente muy sola y muy solo pero muy arrepentido y muy arrepentida sobre todo de lo que cometió habla de que pues se arrepiente de que la persona con la cual se fue o te fue infiel es muy interesada o muy interesado y habla de que se fue de la vida de esa persona precisamente porque nada más quería sacarle beneficio económico pero pues aquí se mira que te recuerda como una persona que lo amaste o la amaste por sobre todas las cosas sin interés el orgullo aquí está poniendo obstáculos pero mira como sale una demonia que tiene pues pinta de sogra maldita o de ex o lo que sea como haciendo pues brujería para que ustedes o sea no vuelvan habla del pensamiento de esta persona de que piensa en declararse aquí tú vas a tener que mover energías porque aquí te cortaron esta relación con la santa muerte oíste y con oraciones de destrucción habla de que si esta persona está para volver por ti pero mira como sale de cabeza vamos a voltearlo esta persona a veces no sabe lo que quiere y se le traban los sentimientos y los pensamientos ok así que pues yo te diría que esta persona está para volver contigo pero que lamentablemente esta persona pudiera estar dilatándose más para volver precisamente pues por la mala vibra tú tienes que hacerle una ofrenda a los ángeles míralo aquí niña o niño que me estás oyendo y esa ofrenda que le tienes que hacer a los ángeles tiene que ser con algo como un poco caro vamos a suponer suficientes frutas suficientes velas para que ellos vean tu sacrificio y te ayuden a que esa persona regrese así que pues yo creo que ustedes pudieran volver pero pues ahora hay muchos bloqueos en el camino de los dos bueno vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo ya la última opción que viene siendo pues abejita vamos a poner alivélula por aquí entonces abejita la vamos a ver con la baraja española vamos a ver cierra tus ojos menciona tres veces el nombre de la persona que está en tu mente en tu pensamiento ese amor tuyo de tu corazón que tú nunca te olvidaste de la vida de esa persona jamás porque esa persona también pues te recuerda y tú lo sientes vamos a ver si ustedes dos van a volver ok vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes por favor revelenme el futuro de esta persona y de la persona que mi consultante tiene en su cabeza revelenme el futuro cierra tus ojos menciona tres veces su nombre tráelo tráela a tu mente como si estuviera enfrente de ti pídele a tus guías y a mis guías que te comuniquen el futuro de ustedes dos pídele a tu ángel de la guarda y al ángel de la guarda de esta persona vamos a ver que le depara el futuro bueno aquí hubo muchas lágrimas y hubo también pues brubería y se pagó esto con un número 3 3 centavos 300 dólares o 3 mil dólares por un trabajo de separación vamos a ver que le depara el futuro a ustedes dos pero yo siento que tanto tú como él o ella están pasando por situaciones no muy buenas económicamente brujería que está bloqueando la relación mandada por una mujer dinero que viene pues para ustedes habla de que ahora mismo o tú o él o ella están preocupados por una mudanza o por un carro muchas habladurías en esta relación problemas legales tanto para ti como para él o ella aquí hubo algo como de infidelidad que causó muchas lágrimas pero habla de que si están destinados a un hogar así que independientemente de todas las necedades de todas las porquerías y suciasas que tienen como dicen en mi país para que ustedes o sea se separen ustedes vuelven aquí hay un hogar lo que yo si te voy a estar diciendo una cosa que esto no es por ahora porque si tú te fijas esta persona sale un poquito más mayor o sea esto que significa que va a pasar de repente pues mucho tiempo para que tú puedas llegar a tener un hogar con esa persona sabrá Dios cuántos años porque la vida a veces es así hay veces que tú estás destinada destinado para una persona pero pasan todos los años del mundo tú tienes familia él tiene familia ella tiene familia de repente pues tienen hijos y tú piensas ay no mira sabes que se acabó pero pues no de repente pues están o sea destinados entonces aquí hay un destino de un hogar le vas a pedir a un santo muy viejo o muy vieja pero más que todo lo veo como masculino que haga pues el milagro de que se quiten todos los obstáculos para que ese hogar se pueda estar manifestando porque ustedes o sea tienen un destino de un hogar y de una relación así que pues muchas bendiciones yo espero que el maratón de los ex le haya gustado o de las ex porque estos maratones pues son generales ok son lecturas generales no son específicas así pues si te gustó por favor suscríbete dale like comparte y suscríbete también pues para que formes parte de esta gran familia que ya somos más de 217 mil si te gustó me dejas un corazoncito para ver en los comentarios y me mandas también una donación a través de Patreon Soluciones Místicas o cualquiera de mis cuentas si quieres tener una lectura conmigo encuentras mis datos en el intro de estos videos en los intros de estos videos porque son dos o en el primer comentario debajo de estos videos muchas bendiciones bye bye